Baja para recibir Grandona y va Molina buscándolo a Gareca, toca muy bien de primera para Morales, se va Se va Morales, toca para Gareca y es gol, la tocó para Gareca y es, y es, y es, y es ¡Gol! ¡Gol! De Arsenal ¿Qué es el toque de Javier Morales? Es gol de Gareca, gran goleador 2 a 2 está el partido ahora Llegó por la victoria, Arsenal ¡Gol! ¡Morales! ¡Gol! ¡Gol! De Arsenal Se está jugando la promoción con este resultado 5 Medido, preciso y justo de Darío Espírona Llegó Javier Morales, arriba Arsenal Arsenal 3 Antoniana 2 Saca Valdivieso y se termina Valdivieso con Marín Dos veces fue perdiendo, lo dio vuelta Tercera en el final Ganó el equipo de Burruchaga Final Impresionante en Sarantí y Arceral Le ganó Antoniana 3 a 2 Y es líder de la tabla general Y se asegura un lugar en la...